Matthew ¿Te gusta el reggaetón? No abuelo, eso no Entonces te gustan las melodías de amor Matthew, Matthew, Matthew Matthew, Matthew, Matthew Yo te escribí de mil maneras Para decir que estoy enamorado de la vida Para decir que tú también vives en mí Que te sentí muy cerca de mí Quiero que descubras el valor que hay en ti Que Dios te dio Que para ser grande hay que empezar de cero Que la humildad se lleva adentro Que el mundo de los niños es maravilloso Por su sencillez, por su bondad Porque no existe vanidad Porque hay verdad ¿Sabes qué, Matthew? Me gustaría ser tu amigo Y conocerte Y aunque ya viejo Y mi cabello blanco En mi alma siempre exista La idea de vivir Música 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 Gracias por ver el video.